...200 años de antigüedad. Ahora, si me compones a ver, si me voy a dejar... ...no va a saber sobre su futuro. Este no les tiene preparado. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Se nota? ¿Una vez más? ¿Cómo están? ¡Bien! Hola a todos. Hola. ¿Linaron hasta Belicia? ¡Ni modo! ¡No vayan a retroceder! ¡Aún tienen mucho por recorrer! ¡Peligros van a enfrentar! ¡Y unidos tienen que estar! La autorización exploradora. Entré, ¿verdad? ¡Vamos! No quiero... No quiero... Márchense, no me molesten. ¡No! ¡No! ¿No hay otra manera en la que todos podamos pasar? Está bien. Se me ha comido una idea. Los dejaré pasar con descontento. Los grichos pueden ser más crueles que cualquier monstruo. ¡Atenea! ¿Por qué me hiciste esto? Si lo único que hice fue a dolarte. ¡No hay otra manera en la que todos podamos pasar con el sucesor de Arturo. Pero ¿quién de ustedes será el valiente? ¿Necesariamente? Así. ¡Sí, se puede! ¡No! 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 ¡No me lo...! ¡No! ¡No siento David! ¡Ya bajaste ahí! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bujaneritos llevadores! ¡Se han llegado! ¡La maldición! La pregunta correcta sería... ¿Quiénes son todos ustedes y qué hacen aquí? ¡Nosotras! ¡Somos exploradores! ¡Exploradores! ¡No! ¡Exploradores! ¡Su majestad! ¡Somos exploradores! ¡Estamos recorriendo el mundo! ¡Nos enteramos cerca de sus jardines! ¿Quieren conocernos? ¡Sí! Para que ustedes puedan ingresar y conocer un poco más de Babilonia, deberán demostrarme que son dignos. Para ello voy a necesitar de una pareja. La pareja más romántica y amorosa. ¡No! 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 ¡Nos en Perú! ¡Más que bajullos ya! ¡Tú! holder controladorista... Gracias por ver el video.